...un proyecto de ley para eliminar los fueros parlamentarios, algo que tanto estuvimos hablando este último tiempo a raíz del pedido de desafuero de Guido Manini Ríos. Este texto plantea que los legisladores puedan ser acusados penalmente por los delitos que fueron posibles de haber cometido. Si la justicia terminara imputándolos, quedarían automáticamente suspendidos en sus funciones debiendo ser sustituidos por sus respectivos suplentes. Vamos a ver de qué se trata este proyecto con Sebastián Da Silva, senador del Partido Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, un gusto para mí estar acá. Bienvenido. Bueno, ¿y en qué momento se trata este tema? Además, ¿no estabas de acuerdo en un momento de votar el desafuero de Guido Manini Ríos? Yo nunca estuve de acuerdo con los fueros. Es un tema... En general. ...generacional, donde coincidimos mucho con el actual presidente de la República. El destino hizo que a mí me tocara ser senador titular el día antes... El suplente de Sergio Abreu, que asumen al ADI, te toca ingresar. Antes que, bueno, que el Senado se reuniera para tratar el tema Manini. Y bueno, consecuente con lo que pensamos, como respuesta a eso, como aviso a los navegantes de cuál sería mi actitud hoy o mañana si tuviera, cometiera el error de incurrir en un delito, que nadie está libre, vamos a presentar el mismo proyecto de presentar el entonces diputado y después senador y hoy presidente, Luis Lacalle Pou, que habla básicamente de modificar una de las tres inmunidades que tienen los parlamentarios a la hora de ser conducidos por la justicia, que es justamente el artículo 114, que es el que establece que los fueros los levanta la Cámara al cual el legislador pertenece. Los otros dos artículos que establecen las inmunidades, el 112 que establece que ningún legislador puede ser acusado penalmente por sus opiniones en la función legislativa, sigue vigente. Y el 113, el que establece que ningún legislador puede ser arrestado salvo infragantidelito, también sigue vigente. ¿Y por qué cree que es un tema generacional? ¿Por qué dice que es un tema generacional? Porque nosotros somos de los más jóvenes del Senado, y imagino que también en la Cámara que hay, la verdad que hay hombres y mujeres realmente jóvenes, nosotros no somos tan jóvenes. Bueno, tenemos que desacartonar mucho el mito del parlamentario. A mí siempre me hizo mucho ruido el tema de los fueros, que evite que si yo cometo una estafa, libro cheques sin fondos o tengo una situación de violencia doméstica, me ampare por un artilugio constitucional y no pueda ser conducido a la justicia. Esa es una visión que es generacional porque la compartimos con Luis, que tenemos la misma edad, y con muchos de los diputados que hoy están debutando en sus funciones. ¿Se entrevera con lo de Manini? Sí, se puede haber entreverado, pero uno tiene que ser consecuente con lo que piensa. ¿Pero ser consecuente con lo que pensabas no era haber votado el desafuero? No, porque uno en el momento que asume, ¿sí?, encuentro una realidad marcada por la Constitución en la cual nosotros teníamos que ver si había mérito o no había mérito. Ahí las senadoras hacia Aini y Bianchi fueron categóricas que no había mérito. Bueno, pero ese es el objetivo de los fueros en definitiva. El objetivo de los fueros es darle una inmunidad al parlamentario para el ejercicio de su función. A mi entender, hay una inmunidad exagerada establecida en el artículo 114, que es el que quiero modificar. Por el cual, repito, vamos a sacar el tema de Manini. Si yo hoy o mañana no te pago, o sea, no cubro un cheque, yo te compro una punta de novillos a ti y con un cheque diferido y yo no te lo cubro, yo tengo la coronita de oro de no tener que ir a la justicia. Pero ahí no sería lo mismo, el cuerpo del senador no definiría si hay mérito o no, y en este caso... No, no, si se modifica, no. Tengo que ir a la justicia, como cualquier hijo de vecino, y amparado en las seguridades que a mí personalmente la justicia me da, la justicia determinará si soy o no soy culpable. Para el caso de que sea culpable, entra mi suplente. Y se termina todo ese teje y maneje que hay cada vez que algún legislador comete un delito común o pueda estar cometiendo un delito común. ¿Tuvo coronita Manini en este caso? Manini no, no tuvo coronita porque es un tema muy politizado, que se las han agarrado solo con Manini, no se las han agarrado con los que firmaron la homologación. Es un tema muy entreverado, del cual creo que el Frente hace una avanzada contra Manini para tapar a Toma y Vázquez, que en definitiva se comieron la lectura de lo que dice Nino Gavasso, que bueno, si no fuera por este hombre que está acá, se iría durmiendo la siesta de los inocentes. Esa es la única cosa. Pero está claro que si el proyecto que vas a presentar se aplica... Manini hubiese ido. Manini hubiese ido a la justicia, ¿no? ¿Y quién lo acompaña en ese proyecto? Estamos viendo en el Parlamento, hay diferentes personas con cualquier ámbito colectivo. Hay algunos compañeros del Parlamento que son parlamentarios profesionales, y muchos de esos tienen opiniones divergentes. La idea mía, este es un tema importante, es un tema importante. Es un tema muy importante, no. Son de esos temas autorreferenciales que los parlamentarios a veces ponemos arriba de la mesa como si fuera el ombligo del mundo. Yo lo tengo que hacer porque quiero ser coherente con lo que pienso. No tengo mucha esperanza de que el tema termine aprobándose, porque las pruebas son categóricas. El doctor Lacalle Pobre lo presentó dos veces y nunca tuvo éxito. ¿Hasta dónde llegó? ¿Fue tratado en comisión? ¿Qué pasó con el proyecto? Vos sabés, Leo, que no sé, creo que sí, pero es una ley constitucional que tiene dos instancias, una mayoría especial en ambas cámaras y después un plebiscito popular. Como todo es dinámico, quizás sea el momento de nosotros hacer un cambio significativo, justo, a la hora de mirarnos a nosotros mismos en relación a restos de los ciudadanos. Yo lo voy a presentar ahora a la una. Vamos a hacer hincapié hasta que las prioridades que para mí están en la agenda del país lo abarquen. O sea, hoy para mí este tema es importante, pero no es prioritario. Pero cuando lo presentaba Luis Lacalle Pobre, las mayorías parlamentarias no las tenían. No las tenía y es probable que en este caso tampoco. Ahora, hace poco entrevistamos al constitucionalista Correa Freitas sobre este tema. Sí, yo te vi. Y él decía que era una institución universal prácticamente. O sea, salvo Perú, que ha dado marcha atrás y justamente Perú los eliminó ahora por una iniciativa del presidente Vizcarra. En el mundo existen prácticamente en todas las democracias occidentales. ¿Eso no es un argumento suficientemente fuerte para...? No, para mí no, porque es un argumento de cómo uno se mira a sí mismo. Que en todo el mundo exista la inmunidad parlamentaria, yo estoy de acuerdo. Pero a la hora de emitir opiniones. ¿Qué pasa si yo tengo situaciones de violencia doméstica confirmadas? En el edificio donde vivo todo el mundo sabe las cosas que pasan dentro de mi casa. Y yo me amparo por los fueros. Hay un ejemplo, claro. Hay un señor que tiene mi mismo apellido, que en el año, yo no me acuerdo, en los 90, se amparó en los fueros, no tiene nada que ver conmigo, se amparó en los fueros, pero el hombre era terrible, estafador. Y no le pasó nada. Entonces, las cosas o se cambian o no se cambian. La ciudad de Tavares. La voluntad mía es cambiarlas. En este tema y en otros temas que hacen mucho a cómo uno mira el Parlamento, cómo el mundo gira muchísimo más rápido afuera del Palacio de Mármol que adentro, y cómo quizás el mayor aporte que nosotros podamos hacer en esta nueva función que nos toca es poner mucho del mundo real adentro de la mirada de las cariátides. ¿Y no hubiese sido consecuente votar el desafuero? Entonces, esa es la duda que me queda. No, porque, a ver, cuando asumimos nosotros, nosotros lo establecimos. Cuando me tocó hacer uso de la palabra, yo expresé claramente que no estaba de acuerdo con los fueros. Pero entonces pesó más lo político que lo jurídico, tomar la decisión. Esas son frases de Mujica que no marcan mi agenda personal. Lo que acá pesó son escuchar las opiniones de la senadora Bianchi y la senadora Ciaín, en donde no hubo mérito suficiente para tomar la omisión de Mani ni esa demora que hubo en el trámite, como un delito grave que en esta realidad, porque somos hijos de las realidades. Igual suena raro que si está presentando este proyecto y está de acuerdo con quitar los fueros, justo tenga que ir a votar un desafuero que además... Es raro, pero yo no puedo... ¿No se planteó de repente no ingresar y que siga el que... Ingresar es un artilugio que no es para Sebastián da Silva. Yo voy a tratar de ingresar y dar mi opinión siempre. No, no. No, bueno, su opinión estaba dada en realidad. Si está con este proyecto de adelante, podía quedar claro que no era por Mani y Ríos o por quien estuviera en ese momento votándose el desafuero, sino por los fueros en sí. Es así, es así. Pero yo no tengo la bola de cristal para adivinar cuándo voy a entrar al Senado. Tampoco tengo el auto de volver al futuro para correrme una semana. Igual estaba full, para no tener la bola de cristal, estaba full. Porque ese día fue tendencia en las redes sociales. Esa es la posverdad. Lo citaron desde Argentina porque le respondió a Bayardi con un tema de damas gratis. Y bueno, pero fue mucho más importante el predicado que el sujeto. Porque le dije a Bayardi que no se crea tan importante. Después es la posverdad. Es este mundo en donde quizás una ocurrencia X tenga mucho más trascendencia que los discursos... Bueno, pero es una cosa que termina siendo... Los paisanos decimos muchos dichos y a veces uno los va a tener que limitar en el uso de la palabra. Pero es muy de la gente de campo usar dichos. Bueno, una cosa es dichos y otra cosa es citar una canción de damas gratis. Me desconciertan sus gustos musicales porque la primera vez que lo puse en mi radar fue por una columna que escribió en el país donde citaba los estómagos. Y dije, fue un diputado citando los estómagos. Por supuesto. Y ahora damas gratis ya está. Me quedé aquí. Hay mucha distancia entre todos los estómagos. Hay la cintura para escuchar todo, Leo. Es ecléctico. Ahora, muy ecléctico, como muchas cosas de mi vida. Pero ahora en la cuarentena, aburrido en el campo, me puse a hacer una playlist para que me ordenara. Y ahí vos vas a escuchar desde Cafrune, Cita Rosa, ACDC, damas gratis, Chacho Ramos. Y viene uno, trae el otro. Está bueno porque vos ponés aleatorio. Es ecléctico. La polla récord. ¿Sabés cuándo fue la única vez que claviqué con esa voluntad de no ingresar adelante de la arena? Fue para ver a la polla récord. Que tuve que ir y era una situación muy bizarra, ¿no? ¿Por qué? Los punks uruguayos haciendo pogo en el monumento al despilfarro nacional. Era una cosa muy sólida. ¿Y el senador hizo pogo? ¿Hizo pogo da Silva? ¿Cuándo? En el antel arena con la polla récord. No, no. Me tomé un antialérgico. Pero bueno, era... O sea, no podía dejar de irlo. ¿Con esto qué te quiero decir? Buscá, seguir... ¿Sabés una cosa? Que la polla récord o todas las bandas que quieran, cuando dan vuelta al mundo, tocan en todos lugares como el antel arena. Sí, sí, bueno. Pero yo me había propuesto no ir al antel arena. Y terminó yendo. Y bueno... Se contradijo como con el desafuero. No, no, no. No me trabajé, es que no soy chacra. No, no. ¿Y no fue nunca más? ¿Y no piense más? ¿Pero sonó bien? ¿Es un buen lugar para hacer espectáculos? Era medio bizarro, porque yo siempre soñé ver a la polla en un lugar más oscuro, ¿no? Y aquello... No, punk. Había, claro, estaban todos los palcos de lujo. No era un lugar para un recital tan punk como ese. Pero bueno, que la gente me siga... Está buenísimo eso de la playlist, ¿no? Desde el camino. Hay que pasarse la digo. Y ahí van a tener, creo que, 10 horas de música de un tipo aburrido en el medio de la cuarentena que, siguiendo los consejos de su hija mayor, puso toda la música que le gustaba. La compartimos después, entonces, la lista de... Vamos a compartir la playlist. Hay mucha canción blanca también, ¿no? Y mucho folclore. Pero también hay reggae, bueno, los Stones. Tuve la suerte de verlo cinco veces en mi vida. ¿Pero qué sería mucha canción blanca? ¿Malambos hay? ¿Qué sería mucha canción blanca? Y bueno, está todo el cancionero popular nacionalista que está de Jamil del País, de Poncho Blanco. Dacelo, tenemos que cerrar. No quiero dejar de decir dos cosas. La primera es que también hubo un tuit en esa votación contra Mujica, porque Mujica llegó tarde. Ah, un orzay, sí, sí. Sí, que después lo borró. Dicía, Mujica no vino guapo para entrar con una 45 en un banco, pero cuando hay que estar... Ese fue un error. No viene, había publicado eso. Un error, un error. Y después Mujica aclaró que estaba en un velorio y ahí lo borró. Sí, sí, sí. Pero yo pensé que, te voy a cometer, el error fue mío, ¿no? Él pide licencias. Yo digo, pa, mira si yo lo agarro ahora que tanto, tanto habló. Y había pedido licencia para el otro día. Un error mío. Pasa mucho eso, ¿no? De ser impestido en las redes sociales y después tener que arrepentirse. Ah, vos sos especialista en redes sociales. Por eso lo escribes. Pero no hay que ser muy especialista para darse cuenta de eso. Bueno, pasa que depende de la vida de cada uno. Yo, como ando mucho en la carretera, muchas veces, y tenía una vida en soledad. Entonces paraba en el parador, miraba, era mucho del Twitter. Ahora, por lo que me dijo mi jefa de prensa, tengo que cuidarme bastante más porque la gente aún no lo ve como lo que... Es que hoy pasa todo por ahí también, de declaraciones a cruces entre ustedes. También tuviste un cruce con... No, y algo para aclarar es que no se trata nada del ambiente de la vida privada de las personas. Siempre esta forma parte de la metopólita. Son redes abiertas. Lo que queda ahí es público. Mirá, es un instrumento de comunicación formidable. Yo cuando fui diputado en el año 2000, para dar mi opinión, tenía que hacer un comunicado de prensa. Me acuerdo que mi secretaria tenía que pasar, creo que, 150 fax, ¿sí? Y ahora tú pones algo y, bueno, ustedes están atentos a esa jugada, lo cual... No, nosotros y la ciudadanía. Y la ciudadanía. En mi caso soy palo de perrera en las redes sociales, ¿no? No quiero decir, pero vivo, me dan, pero están todos, son todos. ¿Sigues siendo el director de agroinmuebles? No, bueno, ahí estuve que cambiar porque no está bueno mezclar... Si bien no tiene nada que ver una inmobiliaria con la actividad del Senado, ni a mis clientes ni a la ciudadanía era eficiente, ¿sí? Entonces cambiamos, nos asociamos con Daniela Hernández y Federico Viñolo y, bueno, la empresa va a seguir. Es como si yo fuera Rubén Apramian, en el mundo de las mangueras. La empresa va a seguir teniendo mi apellido, que es mi mayor orgullo. Es una empresa familiar que la fundamos hace casi 50 años, pero en estos dos, tres, cuatro años lo que me quede... Se aleja, se corre. Voy a estar fuera de la troya, ¿sí? Sí, naturalmente la empresa, las acciones son nuestras. Y sí voy a mantener con, voy a seguir con las actividades en el campo, que es parte de una vida muy linda que tengo y que me moriría de presión si no lo pudiera hacer. Bien, en su momento había dicho que había muchos intereses de argentinos, estadounidenses, europeos. Sí, sí, muchos. ¿Eso sigue en pie? ¿Es a raíz de la pandemia? Sí, claro. Bueno, ustedes no se imaginan el Uruguay post-pandemia que se viene. Acá lo hablamos y sé que tenés que... Está Josecito que allá le mando una... Es un crack, este sí que es Caudillo de los Caudillos. Yo soy medio vecino porque estamos en la Laguna del Negro allá en Cerro Largo. El Uruguay post-pandemia, hoy en un mundo en donde la gente vive mejor y más tiempo, nos va a tener a nosotros como receptores de gente de mediana edad, 70 años de alto poder adquisitivo, que elige Uruguay para vivir feliz. Los cielos uruguayos son espectaculares, el aire uruguayo es espectacular, las playas uruguayas son espectaculares. Y a nivel de la opinión pública mundial, sobre todo de alto poder adquisitivo, que hoy ya existe mucha gente viviendo, nos va a hacer un país de receptores de gente, de familias, que le van a dar una inmigración virtuosa. Pues toda gente que protege el medio ambiente, protege los salarios, paga bien, hace obras en las inversiones. Yo lo conozco por, bueno, porque cuando trabajaba en la inmobiliaria, a mi derecha siempre había alguien muy inteligente que tiene el capital como para hacer una inversión grande. Y uno aprendió mucho. Bueno, senador, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos deja optimistas, nos deja optimistas. Sí, muy optimistas. Sí, bueno, esperemos que sea así. Esperemos que sea así. Sebastián da Silva, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto. Y vamos a...